Bien, estamos de regreso con más noticias en esta última emisión del año 2011. Compartimos ahora una nota y es que hace referencia a un caso que también nos interesa mucho. Desde que Noticias en el Micro presentó en primicia el caso de una recién nacida abandonada por su madre en la clínica del sector de Cristo Rey, decenas de personas han llamado a este canal y también a la línea vida interesados e interesadas en adoptar a esta pequeña. Nuestra compañera Julia Flores se encuentra ahora en el Palacio de la Policía con más detalles sobre estas muestras de solidaridad de la gente. Muchas gracias, buenas noches. La policía se sumó a la búsqueda de la joven madre que dejó abandonada a la criatura de poco más 24 horas de nacida. Esther es el nombre bíblico dado a la pequeña porque pese a que fue abandonada la madre permitió que viniera al mundo. Desde que la gente se enteró por Noticias Telemicro del caso de Esther a este canal y a la fiscalía encargada del caso no han cesado las llamadas de personas interesadas en su adopción. Y también se han presentado dos parejas a esos fines porque generalmente las personas creen que si el niño está tiene que, si aparece un niño de esa manera tiene que, puede ser entregado inmediatamente con el simple hecho de decir yo lo quiero. La bebita habría nacido en la clínica Figueroa, Hungría del sector Las Flores de Cristo Rey donde a solo horas de haberla traído al mundo su madre logró burlar la seguridad y se fue sin la menor. Llegó de emergencia a la noche, ¿verdad? Entonces llegó de emergencia a la noche expulsó por la mañana. Si la madre no reclama a la niña, lo primero que procede es declararla en abandono y después iniciar un proceso judicial que puede durar más de un año y que concluiría con su adopción. Para hacerle un llamado a esa madre que venga y recupere a su menor, su niñita que se la podemos devolver siempre y cuando ella demuestre su maternidad y también nos demuestre que no va a suceder eso de nuevo. Esther nació el pasado 29 y tuvo un peso de poco más de 6 libra. Las autoridades confían en que la joven madre reflexione y que su accionar sea fruto de una crisis posparto. Es todo lo que tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Bien, gracias Julia. De verdad que esperamos que la muestra de solidaridad de los dominicanos se mantenga, pero mejor aún si la madre de esta niña aparece. Gracias. Gracias.